...los tensores, pero se transforma en una carpa. Esto es una capa, más allá de tener esto, el casco va arriba de esto. Y esto es un catre de campaña, que así se llama, que todo lo donó Francisco, como decía, que se pliega totalmente y es para descansar en los pocos momentos que hay durante una guerra. Y acá arriba tenemos algo de lo que hablamos acá. Acá tendría que estar, no la pudimos conseguir. Esta es una cocina de campaña, acá están sirviendo un desayuno. Esta foto está mezclada un poquito, pero no importa. Estos son el día 12, 13 y 14 de junio del 82. Vemos que está, no es que la foto esté flu, están activados los bombardeos previos a la firma del acta de rendición. Y acá tenemos un avión Harrier inglés. Vean ustedes cómo tiene los proyectiles en pleno... Disparo. Sí, sí, lanzado ya. Y este es un avión super E-Tender de la Armada Argentina. Uno de estos, el 02, fue el que hundió la fragata inglesa Sheffield. Porque cuando hundieron al crucero Belgrano, Argentina dio una respuesta y fue en busca de la fragata líder de los ingleses. Y ahí se estrenó por primera vez el misil Exocet que compró Argentina, que trajeron cinco el primer día. Y el primero, sin experiencia previa, sin ensayos, lo usaron para tratar de hundir a esa fragata. Y hizo el impacto en el centro. Yo tengo la filmación y la partió directamente en el medio. Así que el piloto no tenía conocimiento del éxito porque ellos eyectan el misil y va a ras del agua para no ser detectado. Y ellos emprenden el regreso. Y cuando llegan a Río Grande, estaban aplaudiendo y saltando porque ya tenían conocimiento del resultado de la operación. Y allá tenemos las cápsulas servidas de distintos tipos de proyectiles que usó la infantería de Marina. Y aquellos dos proyectiles que están al fondo con cabezal blanco son los que corresponden a distintos tipos de buques. Los que busquen destructores generalmente utilizan ese tipo de proyectiles. Quédense tranquilos que está servida la cápsula esa. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo quería contarles esto que es algo excluyente. Volvemos acá cuando se está hundiendo el crucero general Belgrano. Luego, más allá de los impactos recibidos, embarcó un millón de litros de agua aproximadamente. Acá se está volcando ya sobre su estribor. Se llama el lado derecho del buque. Y estas son las balsas que ya fueron lanzadas al agua y algunas están ocupadas por tres, por cinco, por ocho, dada la situación de emergencia. Aquí vale contar algo. Cada balsa tiene una capacidad de 20 personas. A mayor cantidad de habitantes de la balsa, mayores son las posibilidades de vida por el hecho del calor, el acompañamiento. Porque hay que recordar lo que dije. Ahí, en el océano, hay olas de 10, 12 metros de altura y los vientos superan los 100 kilómetros por hora. Y acá vemos el resultado de esto último que comento, el techo destruido de esta balsa, esta semidestruida. El buque hospital Bahía Paraíso se encontraba navegando en el momento del hundimiento del crucero Belgrano a la altura de Comodoro Rivadavia. Si trazamos una línea imaginaria de este lugar a Malvinas, bueno, el hundimiento fue acá. Hay alrededor de 600 kilómetros. Uno supone que lo hace en breve tiempo. Pero nada de eso ocurre por la tempestad que hay en esta área del océano Atlántico. Para cubrir esa distancia demoramos 40 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá del tiempo tardado en llegar al lugar del hundimiento, estábamos preparados mentalmente para tener conocimiento de que nos íbamos a encontrar con lo peor. Es decir, con balsas que puedan tener dos, tres, uno habitante, en las condiciones que uno ya por lógica se imaginaba. En síntesis, llegamos a las 48 horas y estábamos preparados para iniciar el rescate y nos alegramos mucho porque la primera balsa traía 21 sobrevivientes, todos vivos, vivando la patria, vivando el Belgrano. Pero luego, por usar un término de vereda, de calle, la alegría esa fue desapareciendo paulatinamente porque aparecían balsas que tenían dos, uno y así, todas con pocos habitantes. Y venía, es cruento, pero lo quiero contar igual, venían totalmente congelados en posición de cuclillas. Eso deja marcas de por vida. Imposible olvidar esas imágenes. Y una de las últimas balsas nos impactó a todos por igual, porque sobre el techo, imaginemos acá, sobre el techo de la balsa se veía una figura humana con todo el equipo colocado. Es decir, salvavidas, todo. Se trataba de un oficial, el Guardia Marina Sevilla. Cuando los buzos tácticos los suben a bordo, la tristeza, no sé ni cómo contarlo, nos apagó la ilusión primero que teníamos de que estaba vivo, cosa que no ocurrió. Y lo segundo es que tenía en su mano una linterna que estaba, que ya no tenía casi luz. Se nota que él trataba de cómo fue la película Titanic, eso nos marcó también. En algunas cosas, por vivirlo tanto, y a vos te consta esto, lo vivo a diario, todos los días, Malvina, para todos nosotros, no para mí. Cepeda, en su charla, dijo todo. Producida la rendición de Argentina, se produjo una profunda desmabilización que aún hoy en algunos lugares perdura. Entonces, cada uno por su lado, tratamos de aportar algo para que desaparezca o vaya desapareciendo y se tome conciencia real del episodio, de la gesta de Malvinas. Por eso lo que yo leía ahí recién en la vitrina. Cuando no haya más veteranos, yo lo que pretendo con esto humildemente, con la paloma y con charlas en distintos lugares, por suerte siempre hay llamados para concurrir a un lugar o a otro, es dejar sembrada una semilla, porque en pueblos, ciudades como esto, se logra la desmalvinización, no cambiándole la idea, contándole la realidad de lo ocurrido, basta, y esto para que perdure, cuando ya no haya más veteranos, sí seguirán los hijos de los caídos, las esposas, los primos. Por ejemplo, me quedó muy grabada lo que escribió, digamos, el Centro de Veteranos de Punta Alta, en la tarjeta de presentación que tiene cada uno, arriba de todo, en el margen superior, dice Centro de Veteranos, Centro de Veteranos Caídos y Familiares, ¡ah! Eso abarca todo.